Como pionera en Colombia, nuestra universidad avanza en la implementación de la novedosa estrategia de aprendizaje Just in Time Teaching, que la apunta al fortalecimiento y mejoramiento de las capacidades científicas de los estudiantes. Por primera vez en Sudamérica, el profesor Gregor Novak, creador de la estrategia Just in Time Teaching, llegó a la UIS para conocer e intercambiar experiencias frente a la implementación institucional de este exitoso modelo de aprendizaje e incorporación de tecnologías. Los laboratorios de física fueron reenfocados desde el 2015 hacia formación para la investigación por medio de laboratorios de física basados en unos proyectos de investigación y para la metodología de preparación de los estudiantes y seguimiento de lo mismo en la clase se adoptó el Just in Time Teaching. Nosotros en la UIS tenemos el Just in Time Teaching como una estrategia para mejorar nuestras competencias como profesores y para ayudar a los estudiantes. La visita del profesor Novak se dio en el marco del evento UIS Teacher Teach Talks, espacio implementado conjuntamente por la Vicerrectoría Académica y el sede de UIS, dirigido a estudiantes y profesores interesados por retroalimentar procesos frente a las nuevas estrategias para la enseñanza y el aprendizaje por medio del aprendizaje activo y las tecnologías de la información y comunicación. Para nosotros es importante conocer este tipo de experiencias exitosas ya que nos comparten los retos que han tenido que sobrepasar para poder llegar a ello, las implicaciones que tiene desde el punto de vista tanto pedagógico como administrativo e incluso las modificaciones curriculares que han tenido que hacer para poder implementar este tipo de estrategias. Para la universidad es importante conocerlas debido a que estamos en este proceso de implementación de estrategias que nos ayudan a incrementar el nivel de lengua extranjera en todos los miembros de la comunidad universitaria. El proyecto de Spertik es el más claro ejemplo que tiene la UIS en apropiación de la estrategia Just in Time Teaching. Desde 2015 cuenta con el apoyo del sistema de excelencia académica para la implementación masiva de esta metodología en los laboratorios de física para las asignaturas del ciclo básico de ingeniería. A partir de este acercamiento la UIS obtiene el aval del creador del Just in Time Teaching para que uno de sus profesores de la escuela de física sea integrado como un adopter de la metodología como pionero en la utilización de este servicio en Colombia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.